Sí, la verdad que cumplir los 100 años como institución educativa es un año muy especial, muy marcado y con muchas actividades. ¿Hicieron un balance con quienes, digamos, todos los días se encuentran, aunque sea ese balance que se hace en la mesa de maestros, de docentes y profesores, sobre todo lo transcurrido en este tiempo? Sí, la verdad que cuando nos ponemos a charlar de todas las cosas que ya fuimos haciendo, desde el año pasado que hicimos el comienzo, la apertura de los 100 años, a lo que es ahora en mayo, nos parece mentira que ya han pasado tantas actividades, tantas cosas. ¿Esta institución por qué se caracteriza específicamente cuando hablamos de la parte educativa, de la relación con los papás? ¿Cuál es el objetivo principal en relación a esta oferta educativa en nuestra localidad? Sí, la verdad que los proyectos que los docentes proponen tenemos una apertura de la familia, de los padres, abuelos, la participación. Realmente es una gratitud muy grande cómo la gente participa en todas las actividades que la escuela propone. Sí, lo vemos en las coberturas que hemos hecho desde un acto hasta estas actividades donde la familia está muy presente también, ¿no? Sí, por ejemplo, el desafío fue la maratón de las otras noches, que no sabíamos con cuántas personas íbamos a poder contar, sin embargo, agradecerles a las familias porque estuvieron con cochecito, con bicicleta, las abuelas, muchísima gente se juntó. Bueno, para todas estas actividades que seguramente tendrán programadas este año y gente que va a visitar la escuela, ¿están cambiándole un poco la cara a la fachada de la institución? Sí, estamos arreglando un poco la parte de la fachada porque hacía 10 años que no recibía unas manitos de pintura, así que bueno, es un esfuerzo muy grande porque todo tiene su costo, pero bueno, va a estar quedando muy lindo. Esperemos que para el 8 de junio esté todo terminado. Bien. Alicia, ¿qué otras actividades tienen diagramadas con motivo de estos 100 años? Sí, el 1 de junio, que vamos a comenzar el mes, digamos, de los festejos, tenemos programado un encuentro de coros, donde va a estar el coro Harmony, el coro de Matilde y bueno, la hermana Concepción, que siempre se caracterizó por las castañuelas y por cantar, ella con un grupo de docentes está preparando unas canciones para dicho evento. Es a las 19 horas en el Centro Cultural. Bien. Y después tienen subsiguientes actividades. Sí, el 3 de junio tenemos programada una misión por las calles de San Carlos, donde participan desde Jardín a quinto año. Los chicos de la secundaria van a colaborar con los chiquitos para la misión, donde van a dejar unos trípticos a la familia, explicando un poco el fundamento del colegio, las personas que fueron las que han fundado y conocer un poquitito y la oración del corazón de Jesús. Bien. Bueno, la institución también seguramente va a salir puertas afuera a relacionarse con el resto de la comunidad, porque 100 años no se cumplen todos los días. Sí, es por eso que hacemos la misión de los chicos, con ese tríptico. Después, en esa semana, también vamos a hacer como un museo, una exposición que va a ser acá en el colegio y después la vamos a llevar al Museo de San Carlos para que también todos los sancaolinos puedan conocer la obra. Y también tenemos organizado para el sábado 7 de junio una obra de teatro, después el 8 vamos a tener la visita al cementerio, la misa, el acto académico y luego el almuerzo, que están todos preparándose para el dicho evento. Específicamente en ese punto, ¿hay gente que está organizando, preparando, convocando a exalumnos para este gran almuerzo? Sí, para que toda la gente esté informada, se entere, puedan asistir. Por eso el precio de la tarjeta va a ser un precio accesible, donde nosotros la finalidad es que venga toda la familia del colegio Espiñola a compartir dicho momento. ¿Dónde va a ser este gran almuerzo? Va a ser en la sociedad rural, va a ser la tarjeta 120 mayores, 60 menores y 40 los infantiles. ¿Ya tienen definido el menú para la oportunidad? El menú sí, tenemos salamines, asado, ensaladas, el postre, helado, la torta de cumpleaños con la sidra, con el brindis y bueno, solo tienen que traer la vajilla, las personas que asisten, la bebida se vende aparte y bueno, también tenemos la colaboración de las familias en la donación de animales. Así que bueno, desde ya, muchísimas gracias. Seguramente este almuerzo en particular va a ser multitudinario, porque bueno, hay muchísima gente de la localidad y de la zona que ha pasado por la institución. Sí, nosotros tenemos pensado vender 750 tarjetas, ya más no por la capacidad, por el lugar. Entonces, a todos aquellos que quieran concurrir, que con tiempo reserven o compren la tarjeta para que no quedarse afuera, porque vamos a vender hasta ese monto. La idea es reencontrarse seguramente con, bueno, además de estos 100 años, con todas las personas que fueron parte de la escuela en particular. Exactamente, ya las hermanas que van a visitarnos no son muchas, porque ya están repartidas en distintos lugares y algunas imposibles venir. Pero bueno, el hecho de reencontrarnos entre docentes, alumnos y todos aquellos que han pasado, que han dejado cada uno un granito muy importante en la institución. ¡Gracias!